Mi nombre es el Dr. Khaled Nasser. Yo trabajo en EVA Clinic. Yo soy el director médico. Muy fácil de usar y para preparar café o algo en la mañana en el café, ahí mismo tiene el agua caliente y el agua fría también. Muchos países están eliminando los plásticos y otros ya están en este camino. Entonces, imagino que esta será una solución muy buena para el futuro y más para este país si después deciden eliminar el plástico. Que se puso uno aquí en el trabajo y probé el agua y toda la forma como se funcione todo el equipo, me gustó mucho y el agua sale muy limpia y no tiene sabor a nada, no se sabe ni salado ni nada de químico. Y también es algo muy importante porque tiene antibacterial para la salud, es muy importante. Hasta ahora tengo casi un año y medio, creo, o un poco más con el equipo y nunca tuve problemas ni infecciones ni problemas con el agua y al revés, el agua sale muy buena.